¿Qué es la campaña electoral basada en las necesidades de las autonomías? ¿Qué es la semilla que tiene que florecer en las elecciones de noviembre? En ese sentido, hemos entendido que hacía falta una serie de ejes compartidos en todas las comunidades autónomas donde hay unos elementos centrales que van a ser satisfechos de una manera compartida. Hay un eje de rescate con elementos centrales vinculados a las necesidades extremas que está sufriendo nuestra ciudadanía en términos de vivienda, en términos de alimentación, en términos educativos, en términos sanitarios que están convirtiendo a España, pese a ser la cuarta economía del euro, en un país subdesarrollado. Es una cosa terrible. Es como que hemos dado un paso hacia atrás en el siglo XXI que nos ha regresado a 50 años atrás. Después tiene que haber también un elemento central que es el cambio del modelo productivo. España ha vivido de la especulación, del ladrillo, y tenemos que revertir el modelo económico para que la gran lacra de la economía española, que es el desempleo, se solvente. No podemos seguir con tasas de desempleo que triplican la media europea. En ese sentido, necesitamos reordenar el modelo productivo y al mismo tiempo no olvidar que estamos en una emergencia medioambiental que por culpa de esta crisis estafa la estamos olvidando. Por tanto, necesitamos repensar el modelo productivo, pero muy atentos a las necesidades medioambientales. Además, hay una gran ventaja y es que toda la reconversión medioambiental genera muchos puestos de trabajo y económicamente es muy rentable. Tenemos que igualmente revertir las enormes desigualdades que hay en España, que es otro gran eje. España se ha convertido en el segundo país más desigual y la desigualdad dinamita la paz social. Un país desigual es un país que ha olvidado que la riqueza se construye socialmente y que por tanto también se tiene que redistribuir socialmente. No puede ser que los ricos cada vez sean más ricos y cada vez haya más pobres, que son además más pobres. Con una incorporación nueva en nuestro país que antes no existía, que es la figura del trabajador pobre. Tú puedes trabajar y encima estar en niveles de pobreza, lo cual es un disparate en el siglo XXI y en Europa. Tenemos que limitar las desigualdades y dentro de las desigualdades para nosotros es esencial toda la discusión acerca de las diferencias de género. Es decir, que las mujeres son las grandes perdedoras de esta crisis estafa, puesto que toda la reducción de las ayudas públicas a los cuidados, a la atención de los menores, de los enfermos, se han regresado a los hogares y son las mujeres las que han cargado con esta responsabilidad. De manera que el bienestar de los hombres se ha convertido en el malestar de las mujeres. Eso también hay que revertirlo. Y muy vinculado a esto están todos los servicios sociales, todas las tareas de bienestar. Es decir, España está desmantelando algo que nos hacía sentirnos profundamente orgullosos, que era una sanidad pública decente, que era una educación pública muy decente y que ha generado una respuesta popular en forma de las mareas, que es como un clamor popular para recuperar esa sanidad pública y esa educación pública que habíamos construido con el esfuerzo de todos los españoles y todas las españolas. En esa misma dirección no nos olvidamos de los inmigrantes, ese colectivo tan amplio que ha sido olvidado por el Partido Popular y que incluso les hemos negado una señal de inhumanidad intolerable en el acceso a la sanidad. Y eso es obligatoriamente algo que hay que revertir. Otro elemento también muy importante tiene que ver con los desahucios. Es decir, un país que ha puesto una buena parte de su ahorro en la vivienda y que por una ley hipotecaria radicalmente injusta que solamente beneficia a las grandes inmobiliarias ha visto como una parte importante de la gente que había entregado lo mejor de su vida en nuestro país ha perdido no solamente su vivienda, sino que además sigue teniendo deudas por no existir la adopción en pago, que debe ser algo retroactivo si asumimos los mandatos de la Unión Europea y concepciones claras de lo que debe ser la justicia. Todos estos elementos sitúan una actuación inmediata en el ámbito autonómico que va sembrando las bases para el programa que construiremos de cara a las elecciones generales de noviembre. La lucha contra la corrupción, el levantamiento de los velos que otorgaban impunidad a los poderosos de repente se ha resquebrajado con la irrupción de Podemos ya había pasado con el 15M es decir que cuando de repente toda esa cantidad de gente sobre todo jóvenes se echó a la calle durante el 15M reclamando el fin de la indignidad de la política y de la conversión de la ciudadanía a mercancías ahí empezó un cambio de relato que señaló las insuficiencias de los partidos que se llamaban democráticos en una primera fase eso afectó más a la gente más sensible es decir a las formaciones políticas progresistas y eso es lo que justificó una mayoría absoluta del Partido Popular pero eso después ya se ha generalizado y ha afectado al conjunto de la ciudadanía que no toleraba una casa real que mentiera que no toleraba un partido socialista incapaz de renovarse ni incapaz de darse cuenta de que le había hecho el trabajo sucio a las fuerzas políticas conservadoras que no tolera un partido popular que se financia ilegalmente que se comporta en su cúpula como una asociación para cometer delitos yo vengo diciendo que uno ojea el comportamiento del Partido Popular con todos sus tesoreros imputados con buena parte de su dirigencia implicada en casos de corrupción con la red Gürtel que afecta al corazón de esa formación política con campañas electorales y la propia sede del Partido Popular financiadas con dinero negro con la cantidad de personas en el entorno de una mujer como Esperanza Aguirre imputadas, encarceladas por cuestiones de corrupción con su mano derecha encarcelada por ladrón con las cuentas en Suiza con Rato el que era el responsable del supuesto milagro económico que al parecer cuando era ministro de los españoles estaba evadiendo dinero todo ese tipo de cuestiones hacen pensar que el Partido Popular se le entiende mejor desde la criminología que desde la ciencia política y esto es terrible todo esto de repente se ha convertido en más intolerable con la existencia de Podemos entonces en ese sentido nosotros planteamos en el corto plazo hacer esa tarea es decir, criticar a lo que hemos llamado la casta como responsables de vivir por encima de nuestras posibilidades y esa crítica ha servido para convertir la indignación social en indignación política y por tanto brindar una palanca para salir de esa situación y en ese sentido Podemos yo creo que ha hecho una tarea muy relevante en la democracia española